21 inundaciones y 3 deslizamientos fue parte de lo que tuvo que atender la Comisión Nacional de Emergencias durante las últimas horas, producto de los fuertes aguaceros. En total, fueron 13 los cantones afectados, los cuales son San Ramón, Los Chiles, Ojancha, Sarapiquí, Limón, Pocosí, Matina, Cotobrus, Buenos Aires, Punta Arenas, Corredores, Osa y Goicochea. La Comisión Nacional de Emergencias atendió 31 eventos, de los cuales 21 eventos fueron por inundación, principalmente en cantones como Pocosí, Matina y Limón. Tuvimos afectación en 13 cantones aproximadamente, aparte de los 21 incidentes por inundaciones, tuvimos algunos otros eventos presentados, sobre todo en Pacífico Central y Sur, por deslizamientos o inspección. La evaluación requirió la activación de 13 comités municipales de emergencia, la evaluación por parte de las instituciones de primera respuesta del Sistema Nacional, y el día de hoy algunos comités, sobre todo en el sur del país, realizan valoraciones técnicas sobre las solicitudes de inspección que se generaron producto de las lluvias del día de ayer. Las autoridades mantienen alertas pendientes a la evolución de un sistema de baja presión ubicada frente a la costa de Nicaragua. Además, eso está provocando fuerte oleaje en todo el litoral pacífico.